Bienvenidos, me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes y saber que somos una comunidad que nos abraza, nos abrazamos desde diferentes sitios del planeta. Vamos a empezar con esta sesión de ya con el tema, el tema se llama ¿Para qué necesitamos la Escuela Tejerredes? Experiencias, vamos a contar nuestras experiencias, nuestras vivencias pasadas y nuestras proyecciones a futuro. Bueno, les quiero recordar algunos acuerdos para hacer esta sesión más dinámica. La duración pretendemos que sea aproximadamente de una hora. Queremos invitarlos desde posible a que mantengan su cámara prendida, su micrófono apagado y cuando quieran participar para poner un poco de orden a la charla podemos levantar nuestra mano virtual y ya cuando te toque, para poderles dar turno y hacerlo más ágil. También cuidar el tiempo, hacer intervenciones a lo mejor de dos minutos, más o menos, ser una inspiración, pero para dar tiempo a que participen todos. Para los que no son de la escuela y les toca escuchar este jam, puedo contarles que el jam en el marco de la metodología Tejerredes es un espacio digital para el aprendizaje colaborativo. Y en esta sesión de jam en especial pretendemos compartir experiencias y conocimientos que la escuela Tejerredes nos proporciona para potenciar la práctica de la colaboración y provocar cambios profundos en las personas, incluyendo sus proyectos y sus organizaciones como consecuencia. Y esto mismo lo hacen las tecnologías sociales que están incluidas en la metodología Tejerredes y ese es el enfoque que queremos darle a esta sesión de jam. Y bueno, también les puedo contar a estas personas que no saben nada de la escuela Tejerredes que la escuela nos ha tomado más o menos 50 semanas de actividades y acompañamiento, unas 300 horas de trabajo individual y prácticas grupales. Digo aproximadamente o más o menos porque además hay muchos procesos de autogestión y pues va tomando rumbos muy diversos nuestra participación en la escuela. También en la escuela se trabaja a través de tres capas, el yo, el nosotros y la sociedad que coexisten y permiten dar sostenibilidad a los procesos de trabajo en red colaborativo a través del viaje de la persona y del equipo, comunidad, organización que nos invitan a identificar y trabajar las incidencias que nos rodean. Así, literal, tomado de una presentación que está ahí por ahí en la página de Tejerredes. Y bueno, para seguir respondiendo a la pregunta de cómo hace la escuela para impulsar y vincular a líderes colaborativos, voy a dar la bienvenida a mis compañeros en la Escuela Tejerredes 2023 y a nuestros egresados y ahora participantes en brindar esta oportunidad de la escuela. Tenemos aquí a Elena, tenemos a Silvia, tenemos a Mónica y tenemos a Pato. Bienvenidos. Me gustaría empezar lanzando una pregunta a Elena y a partir de ahí empezar el hilo de la conversación. Elena, ¿qué es lo que diferencia a la Escuela Tejerredes de cualquier otra escuela? A ver, la Escuela Tejerredes es una escuela co-creada que tiene una gobernanza llevada por los mismos participantes, es una escuela que es laboratorio que arranca con un comienzo de autoselección bastante diferente. Generalmente, cuando uno postula para una escuela o hay becas o uno tiene que hacer algún proceso de ingreso, acá el proceso de ingreso es un proceso de autoselección, o sea, se seleccionan de todos los inscritos, se seleccionan los propios participantes que van a seguir después en la escuela, ahí el equipo Tejerredes no influye, digamos, en quiénes son las personas que van a venir, y bueno, es un proceso de transformación que es diferente porque acá quienes imparten la escuela de alguna manera están en una, en la misma posición horizontal que los participantes puede ser que tengan alguna experiencia más o algún conocimiento que la idea es compartirlo y aprovecharlo entre todos porque también los participantes tienen muchísimo para enseñar en este proceso a quienes impartimos la escuela. Y bueno, seguro que a ustedes se les van a ocurrir mil cosas más en qué es diferente. Carta abierta, podemos levantar la mano quien quiera, quien le nazca aportar. Majo, por ahí estaba haciendo un comentario en el chat, ¿quieres compartir algo, Majo? Esta Isabel que ha levantado la mano. A ver, venga, calentando motores. Sí, la verdad es que no conozco otro ámbito donde efectivamente haya que autoseleccionarse ni tampoco el final. Ni tampoco el final. Es esperable. Estamos en ello, ¿no? Y aquí resolviendo un nuevo reto. Entonces, bueno, comentar que sí, que esto de los retos y de mover esas zonas de confort de las que venimos sin darnos cuenta, ¿no? Porque la cuestión de estos retos diferentes es que te permiten, ¿no? Justamente tocar tus puntos más flojos y ver dónde están los fuertes, ¿no? Y, bueno, cómo poderlo ir experimentando, ¿no? Quizá este es el gran valor que tiene este espacio para mí muy, 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 muy laboratorio y cada vez me siento más en laboratorio y que la metodología sea así, ¿no? Basada en esta exploración y superación de retos. Así que, bueno, aquí estamos. Y quien quiera venir, bienvenido y bienvenida. Vale, gracias. Mónica. A ver, yo voy a hablar un poco desde la experiencia de la escuela que vivimos porque tengo a Capato que fue mi compañero de escuela y fue mi compañero de grupo de Grand Lab y entre las cosas que lo hacen distinto creo que uno es la diversidad. Nos encontramos personas que yo insisto en contar esto que de otra manera probablemente yo nunca hubiera conocido en mi vida por la diversidad que significa tanto en el ser como en el hacer, ¿no? Entonces, la posibilidad de la deslocalización y virtualización da como una suerte de que el filtro se pone sobre una base mucho más grande que lo que puede ser una escuela presencial. Entonces, por ahí vendría una gran diferencia y otra es la experiencia inmersiva, ¿no? A veces uno piensa que la virtualidad te pone distancia y es cierto y a veces la distancia viene de uno mismo. O sea, creo que ahí hay un espacio de conversación bastante grande y en esa posibilidad de experiencia inmersiva lo que vivimos es lo que nos permitimos vivir y cuántas veces nos estamos permitiendo vivir esta experiencia. Entonces, si uno entra a este espacio, conecta con estas personas diversas, hace clic con ciertas partes de la historia, te dejas mirar tu historia desde otro lado y te dejas contar la historia de unos desconocidos recibiéndolas con esa generosidad, efectivamente, pues logramos conexiones inmersivas totalmente distintas y sale una versión de ti que en otras condiciones que tienes tus historias conectadas a veces no salen. Entonces, ese reconocimiento de ese potencial que realmente tenemos y empiezas a vivir la vivencia inmersiva en colaboración que encontramos que lo que yo colaboro no ha sido tan colaboración o tiene ahí algunas disclaimers en la parte de abajo. en cuanto a paciencia o no le tengo a una persona tan diferente como Pato, Pato y yo tenemos como que una mirada, él es un hombre muy artístico, muy sensible, entonces recuerdo mucho la actividad del Grand Lab cuando me dice Mónica es que hay que cantar y yo era así con cara de cantar y me ponía una sensación de decir, no me voy a quedar sin cantar pero no sé cómo diablos voy a terminar cantando una canción que nos inventamos la letra y que encima tengo que mandarle el video y que claro con esa mirada del resultado y todo entonces yo a Pato siempre lo recuerdo con esa mirada de Mónica hay que cantar y con una tranquilidad así como si yo te pidiera Mónica levántate y abre la puerta entonces esa diversidad esa historia y esa experiencia inmersiva que te lleva a ver tu potencial desde un lugar que a veces no lo hemos tocado antes y ché Claudia Bueno, para mí ha sido fascinante poder llegar a conocer las tecnologías sociales a través de esa metodología de los círculos y que esa forma de desarrollar esas actividades generan unos fuertes lazos de confianza que también nos retan y que nos llevan poco a poco a esa transformación entonces la metodología me parece maravillosa excelente marce bienvenidos adelante ¿cómo están? qué bueno verles perdón yo llego así último empiezo a participar de una pero venimos con toda esta energía bueno espero que estén muy bien en el sitio en el mundo no nos encuentro me perdí el inicio pero también entiendo que hay una pregunta que ha resonado en organizar este ya y la bueno la tengo aquí ¿para qué necesitamos la escuela? y esto esto desde la llamada que tuve el otro día con Isa ha resonado en mi cabeza mucho mucho y quiero dar una luz por otro lado por otro lado y tiene que ver con la base de todo esto una base que es casi dicotómica y que se ha hablado anteriormente en nuestras sesiones en la escuela y todo y tiene que ver con esta polarización de conceptos entre el vacío y entre la conversación como la gran tecnología social entonces me resuena me resuena que efectivamente desde la propia experiencia de cada uno y cada una lo dice muy bien Moni se disponen una serie de energía y cosas que se sintonizan para entender o resignificar la colaboración pero también eso va a implicar resignificar nuestras maneras de conversar y ahí es muy interesante entonces creo yo que la escuela como un gran laboratorio es absolutamente desde una ética mucho más pragmática muy útil pero también muy significativa porque genera un aprendizaje muy interesante entonces esa es digamos la antítesis al vacío de esta cosa que nos permite la creatividad incluso cómo a partir de las conversaciones podemos ir llenando podemos ir generando desde esta construcción de mundos colectivos ambientes que quizás sean para la cultura el cuidado a mí a mí me quedó muy grabado muy grabado en la experiencia de la escuela más allá de la cultura de la paz que en algún momento fue un objetivo estratégico de los grandes órganos mundiales la ONU la cultura de la paz a una resignificación del concepto de la cultura del cuidado entonces la cultura del cuidado desde la gestión de nuestras propias conversaciones yo creo que eso es una pieza clara a mi juicio de lo que podría intentar responder esta pregunta voy a dejar la conversación la reflexión Pato gracias Marce amigo es muy importante recalcar que en este preciso momento estamos haciendo la escuela entonces cuando nos preguntamos cómo la estamos haciendo resulta que la estamos creando de de una forma particular ya que no quiero entrar ahí sino que siento que lo lo potente de esto que es continuo ya es un continuo de transformación en donde no hay una gran diferencia o la diferencia no es tan importante entre quienes están ocupados en que la escuela salga bien bien y quienes están o sea como desde el equipo TGRD como quienes están en el participando no hay una gran diferencia en cuanto a que como escuela no hay nadie que haya acabado sus estudios yo trabajé en una escuela convencional y resulta que tanto profesores como directores ya no como que aprendían cosas nuevas en una capacitación dos veces al año el resto del tiempo se hablaba mucho pero en la práctica no sucedía tanto ya y cada año se trataba de lograr los mismos objetivos tal vez un poco los cambiaban un poquito pero no cambiaban las formas ya y siento que en la escuela TGRD funcionamos distinto no porque lo hayamos decidido o lo estemos decidiendo cada año así como haremos lo mismo que el año pasado no sino que estamos funcionando desde una base yo diría desde la cosmovisión hay una cosmovisión que se que sería lo único que se impone ya una cosmovisión que que habla acerca por ejemplo del vacío que habla acerca de la importancia del mundo interior que habla de muchos muchos temas que pueden ser precisamente estos valores que son raros de encontrar en algunos proyectos educativos convencionales así que puedo decir que esta escuela es como cualquier otra escuela también en cuanto tiene una convicción acerca de qué es lo que quiere lograr organiza sus esfuerzos para algo que ya ve al principio el tema es que la diferencia es que qué qué es lo que ve cuando ve solo eso super vamos Silvia gracias Pato bueno yo les cuento un poco de de la ruta que yo tuve bueno cuando yo estuve en la escuela mi compañero fue Marce que no lo veo ahorita mi compañero fue Marce y estaba en la articulación Elena pero y yo estando en el círculo de espacios y Pato era nuestro sensei por decirlo de algún modo él nos acompañaba muy cerquita y como un como un liderazgo que por ejemplo nunca he conocido en un espacio formativo anterior o sea yo y eso es bien interesante porque la escuela abre la posibilidad de de una mutación constante donde las personas que vienen a la escuela ayudan a generar cambios en el formato de la escuela siempre es un proceso continuo ¿no? como muy 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 con la naturaleza muy con esa lógica y que además deja emerger las cosas ¿no? y como hay espacios de escucha y también de silencio entonces yo siento que hay esa esa reflexión continua para poder acogernos cuando a veces en otros espacios hay un formato de escuela un espacio formativo a veces está tan estructurado que no hay posibilidad de dejar emerger y entonces eso causa dolor también en las personas no se escucha lo suficiente ¿no? y entonces eso se queda además en el cuerpo ¿no? yo creo que esa es una característica clave de la escuela que a mí me marcó y la otra también es la posibilidad de de navegar en el caos con calma y con perspectiva ¿no? porque a veces los procesos de autoselección es como que hay un poco caóticos o otros procesos dentro de la escuela pueden ser caóticos pero uno aprende también a navegarlo y a entender esta interdependencia necesaria para la colaboración ¿no? o sea la colaboración no es porque yo soy un sujeto colaborativo ¿no? es porque yo me entiendo en una relación de interdependencia de cuidado y respeto con el otro ¿no? y y en la escuela se hace y se aprende a hacer ¿no? en esos términos entonces emerge la colaboración ¿no? y queda en uno y checa se ve por ahí a Silvia con la menita levantada bueno la tocaya Silvia bueno este justo justo alineando con lo que dijo Silvia al final del caos creo que lo caórdico fue para al menos esta escuela y está haciendo un proceso 2023 un desafío ¿no? recuerdo los círculos de escucha donde hablamos de esto y donde emergió estas sensaciones de control de reacciones ante el caos fueron conversaciones importantes que para al menos desde mi perspectiva me ayudó mucho a poder seguir navegando la escuela ¿no? es interesante porque en muchas de las estaciones no solamente yo me atrevería a decir que no solamente en la preescuela y en la autoselección yo diría durante toda la escuela hemos estado navegando en lo caórdico ¿no? y creo que casi en el gran lab que es lo último que hemos hecho juntos juntas hemos podido ver los frutos de habernos atrevido porque yo siento y desde mi perspectiva que a muchos nos ha costado pero nos hemos atrevido o sea hemos sido valientes que era una parte del propósito ¿se recuerdan? hemos sido valientes por decir bueno no me incomoda me molesta pero aquí estoy y estoy dando lo mejor de mí creo que eso nos ha pasado a todos y yo lo siento así entonces lo caórdico como concepto más allá de esta ha sido lo caórdico como forma de vivir ¿no? y de transitar la escuela y creo que eso nos ha alimentado no solo a nivel de aprendizaje sino para la vida ¿no? que creo que es también que trae la escuela a mí me ha pasado que ha impactado no solo en mi manera de colaborar en los entornos de trabajo sino en mi vida con mi pareja conmigo misma con mis amigos con mis servicios entonces es como es creo que este barrido de perspectivas que nos trae la escuela para invitarnos a reflexionar cómo nos estamos relacionando en comunidad entonces para mí eso ha sido muy valioso en torno a esta forma de aprender ¿no? aprender haciendo que a mí me encanta o sea llevo años facilitando aprendizaje experiencial entonces yo decía no importa lo que tengamos que hacer sé que hay algo escondido en esta experiencia que nos está invitando a reflexionar cosas que no nos están diciendo y hasta el último sigue siendo así entonces eso a mí al menos me genera entusiasmo ¿no? y agradezco eso porque no solo lo ha creado la escuela ¿no? la experiencia de la escuela lo hemos creado todos en la medida que hemos querido crear lo que hemos querido crear y hemos podido crear entonces ahí ha sido muy interesante la colaboración en torno a la experiencia que hemos desarrollado juntos ¿no? así que gracias por esa escuela y gracias a Tejarre genial muy en línea con todo lo que viene ¿no? esa voluntad de querer estar que ya desde el proceso de la autoselección aparece ¿no? que el espacio permita estos momentos de silencio y de escucha lo que emerge emerge por la voluntad y la decisión de querer estar y cómo eso impacta también en la autonomía de cada persona y esa es una tremenda diferencia con otro espacio de escuela en otras escuelas tradicionales estamos acostumbrados incluso en otros trabajos a que nos digan las pautas cómo va a ser cómo nos van a evaluar y cambiar de ese estado más pasivo a un espacio de autonomía por supuesto que también nos lleva a la autogestión a la autogestión personal al automedirme cómo me voy sintiendo con cada experiencia y cómo me voy gestionando con las emociones y sentires de otras personas a la vez ese concepto de la autonomía y que está tan vinculado también al poder personal porque eso es ¿no? cómo nos agarramos de todo ese poder que nos han quitado otras estructuras y las traemos hacia nosotros pero de una manera colaborativa de una manera que no pasa a llevar a otras personas de una manera en que me permito vivir en armonía con el resto es muy profundo y aquí yo también lo vinculo al por qué es necesario la escuela es por eso porque hay que cuidar estos espacios hay que crearlos hay que protegerlos hay que alimentarlos y para que eso se sostenga es importantísimo sostener la voluntad de cada persona me parece muy importante todo lo que han comentado y este último esta última intervención de Tania después de haber compartido que aprendimos a manejar el caórdico tomamos aprendizajes para la vida es una escuela que se forma entre todos que mantiene aprendizajes a lo largo del tiempo es una escuela que nos confronta bueno que nos lleva a autogestionarnos y a reflexionar sobre cómo colaboramos con los otros voy a lanzar la siguiente pregunta a ver pues no sé la voy a lanzar abierta qué vamos a hacer o qué podemos hacer estos egresados que no han egresado dice Pato estas personas que ya hemos participado en la escuela Tejerredes qué es lo que podemos aportar a nuestra comunidad a nuestra sociedad al mundo incluso y y para qué para qué tendríamos que continuar formando escuela e integrando a más participantes en esta escuela vamos a romper la inercia para generar perturbación en el sistema la siguiente pregunta de la ficha de la gráfica decía ¿cuáles eran las proyecciones? o no sé si era la siguiente pero lo que venía a continuación y habiendo conocido a Tejerredes bueno cuando he hablado de esto seguramente vamos a tener la oportunidad en el circo de profundizar en esto pero habiendo conocido bajo ciertas condiciones a Tejerredes como metodología desde el libro y uno empieza a investigar y empieza a leer y qué sé yo el gran desafío en primer lugar creo yo que es disponerse disponerse a o abrirse a cosas que uno quizá va a romper estructura hay un tren ¿no? para quienes sean más más cercanos a las redes sociales y tengan TikTok hay un tren que dice momentos que cambiaron la química de mi cerebro y hay una serie de fotografías en TikTok y van los usuarios van compartiendo su experiencia cuando no sé rompieron finalmente su zona de confort a eso va ese tren y yo pienso que hay una una proyección que a mí me interesa mucho me interesa mucho que Tejerredes en algún momento desarrolle con la escuela o con la instancia que sea creo que ya ya he hecho cosas y tiene que ver con el mundo de la juventud porque pareciera que el grupo etario que le resuenan estas cosas son gente que ha vivido experiencias y que entiende que quizá hay que cambiar cosas y algo súper interesante también es proyectarlo de decir ojo aquí hay otro paradigma hay otra manera y te invito creo que hubo en algún momento sobre todo en tiempos de pandemia y Elena después quizás puedes comentar con INJUB acá en Chile que el Instituto Nacional de la Juventud hubo ahí una experiencia digital desde la metodología TGR co-construido en un congreso en una instancia que tenían vacío donde participan jóvenes de todo Chile INJUB en una oficina gubernamental entonces tiene presencia territorial de norte a sur y creo que ahí hay un camino por explorar muy interesante y creo que tendría mucha sintonía con otras movimientos asociaciones que están ligadas a la juventud estoy pensando no sé los scouts quizás los mismos bomberos como en esta no sé si es el concepto pero preescuela o instancias anteriores como a los servicios oficiales creo que hay una proyección muy interesante manejar traspasar transferir no sé compartir esta resignificación del concepto de la colaboración en generaciones más jóvenes ahí podría haber un camino muchas gracias Silvia Espíritu Sí yo tuve el enorme placer de participar en un Tejapas Play y me quedé como muy muy clara en torno a esto de que nos trae cuando hicimos el propósito no sé si se acuerdan que tiene que ver con el valor de uso el valor de conocimiento y el valor social entonces como que me quedó súper claro que que en la escuela estamos desarrollando a través de la escuela el valor del conocimiento y a través de otras instancias que tiene Tejaredes para generar conocimiento y construir conocimiento en comunidad pero creo que es un momento y es un momento importante porque ya vemos varios egresados donde creo que también está evolucionando el propio Tejaredes hacia ir hacia el valor social ¿no? entonces entendiendo que que ya de por sí la escuela tiene impacto social sino todo el impacto que ha generado y lo que va a generar a través de lo que ya propiamente vamos a ser nosotros los que estudiamos en nuestros espacios no solo a nivel de nuestro emprendimiento o de nuestras inquietudes e impactos que queremos desarrollar en nuestra comunidad cercana o lejana también nuestras vidas sino que como comunidad creo que es un momento muy importante interesante para poder preguntarnos hacia dónde todas las posibilidades que existen en torno al valor social creo que hay mucho valor que compartir conozco por sus inquietudes y me encanta escucharlos hay una tendencia de la sociedad a moverse a espacios comunitarios y esto es algo que ya se siente que ya se palpa no solo a nivel de las nuevas generaciones sino a nivel de nosotros mismos sino nos estaríamos aquí entonces es como una necesidad de encontrar formas que es otra cosa que también me parece súper valioso de Tejaredes ¿no? que nos da un marco sin ser algo restrictivo ¿no? no sé si me explico es como un espacio donde hay unas estructuras flexibles que se van actualizando conforme lo vamos viviendo y creo que es importante y valioso porque yo vengo de espacios comunitarios sin gobernanza sin estructura donde sí hay mucha voluntad y mucho amor y mucho cariño pero después se cae entonces es como que se necesitan esas estructuras y también van a ir evolucionando entonces creo que hay un punto y se siente al menos yo lo percibo donde ya se puede compartir como valiosocial y bueno creo y siento que todos tenemos tantos deseos de impactar ahora pongámonos de acuerdo y colaboremos para que eso sea posible ¿no? Ese es el otro siguiente reto creo yo claro Andrea hola ¿me escuchan? sí bueno yo quería aportar algo frente a la diversidad ¿no? un tinte especial que tiene la escuela porque la escuela estamos varias personas de todos los de varios países ¿no? no se encaja en uno y en un solo en una sola región sino que yo al principio decía bueno pero para que nos quede más fácil ¿por qué no no toman solo una región para que los horarios no se nos crucen y sea es un reto y un desafío que hace la escuela ¿no? y pienso que esa diversidad es algo que hay que rescatar de 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 redes ¿no? porque eso de ser diferentes y de tener unas realidades diferentes en cada territorio es importante también ¿no? y yo propondré en las o sea estén en la escuela se hable un poquito así como hablamos de nuestra historia de vida se hable de la historia de los territorios porque a veces no entendemos la historia por ejemplo de Perú no entendemos la historia de de Argentina no tenemos porque a veces los medios no los cuentan de una forma pero qué chévere fuera que que los de de la escuela y que hagan parte de un solo país nos cuenten la historia incluso por ejemplo Colombia eh Claudia está Claudia y Jennifer están en una región muy diferente de la nuestra y a veces ni siquiera nosotros no nos conocemos entonces quería que ese esa historia de vida y de realidad sería chévere que se pueda incluir en contar las historias de los territorios gracias el bueno acerca de la pregunta de qué hacer después de la escuela la una de las ideas que se me vienen son de que esta pregunta se va a responder de forma personal si es que todo sale bien o sea si es que alguien sale de la escuela siguiendo un sueño o un desafío que no le pertenece lo va a sentir en el cuerpo o si es un camino muy duro si es difícil entonces creo que mientras uno mantenga esa brújula como se le dice brújula interna vamos a poder avanzar en el camino personal con lo que hemos aprendido es como el viaje del héroe cuando retornamos ya al lugar donde iniciamos y que podemos ver las cosas por primera vez así que es una buena noticia no tener que preocuparse ahora más de lo que implica cada día ¿cierto? porque no necesariamente hay que terminar el último día de la escuela para sentir que me transformé siento que eso ya seguramente pasó desde la desde el mero inicio de de este proceso y por último manteniendo siempre un una una base filosófica igual que yo he notado que existe y ha existido tanto en la escuela como en el equipo acerca del amar en Maturana bueno que él lo escribió él lo pudo llevar a palabras pero habla de cómo de aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia implica que no podría yo imponer algo sin rechazar al otro la forma del otro y creo que cada persona que estamos acá que ha estado en la escuela va necesariamente a reflexionar acerca de eso si si es que lo que yo estoy sintiendo que debo hacer en la escuela es legítimo o no no es algo que va por el hacer precisamente va en la reflexión y y esa capacidad que yo le deseo a la mayor cantidad de la humanidad o a toda la humanidad que que podamos detenernos a saber si aquello que estamos haciendo es lo que realmente queremos eh porque hay mucho descontento y a la vez existe mucha victimización siendo que esa esa victimización eh es algo que en la escuela seguramente hemos aprendido a que realmente podemos nosotros manejar manejarnos a nosotros para hacer frente a cualquier tipo de situación así que con esa mochila cargadita de herramientas todo debiese salir bien hacia el futuro especialmente sabiendo que nos llevamos otros vínculos es como una familia nueva una familia que funciona en un mundo digital bien pero somos personas todas que nos queremos y que que sabemos que que me van a ayudar en caso de que yo lo necesite entonces tal vez en el ambiente al cual yo aterrice después de la escuela que este mismo lugar de siempre si me puedo sentir solo no así si es que mantengo mi vínculo mis conversaciones con mis compañeras de la escuela compañera y compañero de la escuela eso es que es que me olvidé escucharlos a todos si Mónica bueno pues Pato nos deja en ese lugar tan sutil y y partiendo desde ese lugar y cosechando algo que le escuchaba a Lorena en su charlató metro y a Tania ahorita qué tan importante es desde qué lugar ponemos al servicio la voluntad ¿no? y creo que mucho de lo que estamos conversando ahorita habla de sí o sea la pregunta de cómo aportar de cómo proyectarnos es hacia la concreción y la gran diferencia puede venir desde el lugar en el que decidimos o es desde el lugar en que me permito reflexionar discernir para ese hacer y desde ese lugar es como yo he sentido ese llamado o he sentido esa decisión de de buscar ese lugar que puede marcar la diferencia en el hacer y cómo me proyecto ¿no? y y un poco mirando eso de egresados comparto la la palabra de Pato que traía y decía es que no se egresa y que tal vez ese es uno de los de las miradas en donde uno intenta iniciar y terminar cuando en realidad es un continuo que puede sonar agotador o puede sonar divertido cuando tienes un grupo un equipo una red en la que sostenerte porque ya no es una sola mochila sino se puede ir repartiendo en el camino pesos se puede ir disfrutando te puedes ir riendo puedes ir cantando o puedes ir llorando también porque hay momentos en que es importante soltar esas emociones entonces creo que 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 esa parte es es muy bonita de cómo cómo vivir esa ese ese siguiente paso no y tal vez en ese proyectar y no sentirnos egresados es cómo visitamos esos ecosistemas en los que ya estamos conectados desde qué lugar y siendo consciente desde ese lugar tus conversaciones cambian tus acciones a veces tú no las percibes pero el resto las percibe cómo cambian y las preguntas vienen también cambiadas no entonces esos ecosistemas empiezan a sentirte y empiezas a llegar con otro con otro con otra perspectiva y empieza a cambiar la voluntad de lo que hacemos y terminamos siendo una suerte de puentes ¿no? yo todavía no egreso de tejerredes y sigo como en ese continuo y sí me siento un poquito ese puente tal vez ahí es cuando ese aporte esa proyección creo que un camino es ser puentes ser como que casi casi en el tema de red esa conexión una conexión un poquito más consciente más neutral más de fluir menos de resistir porque es como que tenemos las herramientas e incluso en la misma metodología ¿no? yo recuerdo la primera vez que leía la metodología habían cosas que me parecían así como que un poco etéreas e incluso teníamos conversaciones con otros compañeros y decíamos no, pero es que sociocracia te plantea esto locracia te plantea esto acá tejerredes te deja abierto ¿no? y cuando ya lo revisitas a veces des la mirada de que tal vez lo que nos está trayendo es un contenedor mucho más amplio en donde nuestro propio caos puede ir armando y concretando cosas en la funcionalidad de la voluntad que necesitamos llevar adelante entonces es una mirada de concreción que a veces podría sentirse más lenta pero a mí me resuena el sentido de que puede ser más sostenible en el tiempo y al paso a donde yo llego llego al punto de decirte en ese sentido de comunidad que estamos haciendo yo siento un aporte a nivel de ser puente ahora también siento ese llamado de decir nosotros como alumnis somos parte de la comunidad pero hemos vivido esta experiencia ¿qué propósito tenemos? ¿qué propósito podríamos tener juntos siendo ya cuatro generaciones ¿no? más allá de que cada uno tengamos nuestra propia expresión de cómo llevarlo y creo que esa es la invitación hacia la voluntad de concretar no sé cuál sea el siguiente paso pero creo que esta semilla que estamos poniendo ahora es mirarnos en una conformación de unos ex alumnos ni siquiera planteado por la escuela si no es casi como el mismo modelo de escuela ¿cómo nos planteamos ser esa comunidad de ex alumnos? así que hasta ahí hasta ahí llego check Pavi regreso la palabra me encanta el llamado a volver al cuerpo siempre es algo que me parece tan obvio tan simple tan natural y y entre todo nuestro mundo mental de conocimientos y teorías se va dejando por un lado y para mí la escuela ha marcado esta vuelta a la autenticidad o este llamado a la autenticidad que no es el único sitio pero este es un llamado muy fuerte desde menos en mi en mi experiencia ¿alguien más tiene algo que agregar que compartir? lo que me gustaría agregar una cosita nomás de todo lo que lo que han dicho tan maravilloso es el impacto que siento que tiene que ver con la convivencia aprendemos como a estar en el mundo de una manera diferente y eso es lo que lo que se radia a aceptar al otro como un legítimo otro a escuchar a a recibir también lo que el otro tiene para decirnos de nosotros mismos y siento que eso tiene que ver también con la con la responsabilidad así como como vivimos la vida con responsabilidad como nos adueñamos de alguna manera de el destino que queremos tener la realidad que queremos crear y creo que que la escuela nos da nos da herramientas para ir nos da herramientas para para la convivencia con los demás y para el encuentro conmigo misma para para asumir la vida con con responsabilidad con responsabilidad para generar un impacto no solamente para mí sino sino en el mundo para otros en ese en esa forma de estar diferente como del nuevo paradigma gracias Isabel nada que quería traer que de alguna manera esto que está sucediendo ahora mismo no es una muestra de cómo es la escuela y de cómo se co-crea de estas cuestiones de la autenticidad de que no hay muchas veces no hay en sí un guión preparado hay una pregunta o hay una cuestión o un reto que resolver pero pero se resuelve de esta manera desde este encuentro desde esta escucha entonces bueno valga valga este ejemplo de cómo estamos aquí y ahora que representa lo que es esta escuela y cómo y cómo llevamos adelante y materializamos y traemos ¿no? cómo cómo vamos construyendo esta es una una de las actividades que se construye desde los alumnos de la escuela y y se facilita y se organiza y y y se convoca y todo es como muy así ¿no? entonces bueno quería nombrarlo para que para que quede como muestra y yo quería compartir algo que me parece también muy interesante de la escuela y tiene que ver con nuestra forma de percibir y observar al otro ¿no? que entendiendo o sea la escuela de estas estas herramientas desde la teoría cuando vemos el tema de esclejes por ejemplo pero también recorrer los charlatómetros ¿no? porque además quedan en línea ¿no? y además uno puede mirarlos luego el de todos ¿no? es una mirada distinta y ahí realmente uno se da cuenta que difícil es juzgar al otro ¿no? entonces es más fácil entendernos interdependientes ¿no? o sea no te juzgo o sea te acepto y a partir de eso andamos ¿no? y también la otra es con la fuerza del modo uno modo dos ¿no? es súper categórico ¿no? entonces tú dices oye uno o dos ya pues aquí cuando hay voluntad ¿no? y hay y queremos ¿no? y lo hablamos entonces las cosas empiezan a ocurrir ¿no? y también te da esta como dice esta esta liviandad en el cuerpo de decir bueno pues aquí no es porque no no está surgiendo no está no se está dando la conversación y también si no se da la valentía también para tener las conversaciones que son difíciles porque ahí es donde salen las verdaderas emociones que uno trae y que a veces impiden que las cosas ocurran y también la valoración y el entendimiento del silencio del otro ¿no? a mí eso me así como fue para mí un sacudón ¿no? porque uno entiende las cosas desde su historia desde lo que le pasa desde lo que ha vivido y la invitación a la escuela o participar el que nosotros ¿no? seleccionemos pasemos por el proceso es un nivel de observación totalmente distinto a lo que hemos vivido antes y eso queda instalado en nosotros de manera corporal ¿no? la emoción queda esta forma de vivir el aprendizaje y luego ahora siendo parte del equipo vivir ¿no? cómo se pueden hacer las cosas es algo que nos queda ¿no? vamos a seguir como dice Pato no nos hemos graduado seguimos en el proceso pero es eso ¿no? es un nivel de observación y de sentir y percibir distinto ¿no? es como lo que nos queda ¿no? de la escuela sin duda vamos a podríamos decir entonces si la escuela de GRD es para una tecnología social en sí es esta que nos ayuda a percibir de forma distinta mi ser mi cuerpo mi relación con los otros mis propósitos mi voluntad y mi forma de responder ¿no? que bueno le llama la responsabilidad bueno la responsabilidad qué fuerte bueno y qué lindo qué grande vamos cerrando esta conversación si alguien quiere hacer algún comentario final por ahí van a lanzar un menti me cuesta de menti para que dejemos por escrito cuáles fueron los aprendizajes que nos quedan de esta sesión y algún otro comentario que ustedes quieran hacer aunque el menti no tiene mucho espacio para caracteres puedes comentar varias veces lo he dejado en el chat ¿vale? ¿va bien el enlace? sí y mientras vamos contestando otros podemos seguir compartiendo dale Andrea bueno yo quería compartir algunas palabras que se han dicho en este espacio que creo que son importantes para este resumen entonces yo hice una lista entonces dentro de esa lista está la autonomía la voluntad el pasar del competir al colaborar el cuidado concretar desde la voluntad hacer desde el ser ser puentes conexión para fluir convivencia desde el escuchar desde recibir desde la responsabilidad la convivencia también del encuentro con uno mismo la convivencia para estar el no juicio la valentía y la valoración del silencio del otro no sé esas son como algunas palabras que recopilé gracias me asombra y me encanta como cada uno lo que trae se convierte en una montaña mayor se convierte en un bosque y va para otra cosa otra realidad cómo va con el mente y miriam tranquilos vamos voy voy a ahora lo comparto y lo vemos vale definitivamente Gracias. Lo comparto, ¿vale? Gracias. ¿Qué te llevas de esta jam y sesión de trabajo compartidos? Vamos a leernos, ¿no? La gran tecnología social transformadora y muy potente es la conversación. No regresamos de tejerredes. Un propósito como comunidad de exalumnos, escuelas. La energía bonita de todos los participantes y las ganas de expandir tejerredes. La validación del proceso, el recordar de las miradas y reconocer lo que me conmueve, que me lleva a moverme. Este jam me ha permitido repasar todo lo vivido este hermoso año. Me emociona y aprendo mucho cada vez que nos encontramos. Gracias por eso, Silvia. El valioso y profundo aprendizaje en el ser, hacer y forma de estar en el mundo. Comprobar cómo ha impactado la escuela en tantos compañeros al final. El discurso y el sentimiento es parecido. Sentirse acompañado. Cuidado, un aprendizaje y maneras de hacer diferentes. Desde la reflexión propia y de los otros, lo importante que es la experiencia de la escuela tejerredes en las personas. Me llevo el gusto de estar, de mirar, de experimentar la paz en comunidad, Antonio. El valor del encuentro, intergrupos, interexperiencia, intertiempos para seguir aprendiendo y conectando entre las personas y los haceres. Isa, lo lindo que es compartir abiertos a descubrir desde la escucha y dejarse aparecer. Conocer la vivencia de anteriores compañeros de tejerredes. Y me llevo el inmenso deseo de continuar en conexión con los y las compañeros de la escuela. De ser multiplicador de la metodología. De continuar en una escuela sin fin y en constante transformación. Si fuera un emoji, estaría como el fueguito yo aquí, chispeando, chispeando. Listo. ¿Cómo vamos, Miriam? Nos despedimos, nos quedamos otro rato. Yo estoy como que con toda la ternura flota y toda la... Ya vi, ya vi. La movida. Que Mónica iba a cantar. Ah, bueno. Mónica, toca la guitarra. Adelante, adelante. No me enteré cuándo me ofrecía a cantar, no me pueden recordar. Está en el chat, Mónica, está en el chat. Que no venía como parte de los acuerdos a la hora de invitarla al jam, ¿no? No venía. No el contrato, no, ni cierto. Oye, nada, ni acapella, ni en la ducha canto. Todo lo que Pato ahí me lance la música de fondo. Pato mandó la música y en grupo decimos la letra. Entonces, ahí, para revivir viejos momentos en el circo si cantamos. Ya dijo, ya dijo. Bueno, para no colgarnos con el tiempo, voy a dar fin a esta... Ah, sí, claro, la foto, ponga en su pose más que quédate. ¿La tomas, Miriam? Voy. Sonrían. Espera, ¿qué hago otra? Un segundo. ¿Qué hago otra? ¿Hay alguien que ha cerrado los ojos? Otra con cara chusa. ¿Ha cerrado los ojos alguien? A ver, ojos abiertos, por favor, y sonrisa sincera. Espera, espera un segundo, que se me ha ido el... No. Espera, voy, voy, que es que estoy con el ordenador del trabajo y estoy un poco liada. Ya está. ¿Listo? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos y mucho amor. Gaby. Mucho cariño, mucho amor. Muy bien. Gaby, una cosita. Maravilloso escucharlos. Si alguien tiene ganas de seguir conectados, tenemos una reunión. Sobre la red de mecenazgo. Más tarde, no sé, Moni, si me podés ayudarla. ¿Cuánto queda? A ver. Una hora y media. En una hora y media tenemos una reunión. Por las dudas, está en el calendario. Y bueno, los esperamos al que quiera venir. Listo, Gaby. Ese avisito. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Saludos. Gracias. Adiós, Antonio. Gaby. Gracias. 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 Gracias.